Todavía en el ropero Tengo cosas muy tuyas Todavía en el ropero Y cada noche las veo, mi amor A la luz de la luna Todavía en el espejo Donde tú me mirabas Se quedó tu reflejo, mi amor Tu figura dorada Me gusta recordarte, mi amor Cuando yo estoy a solas Me gusta recordarte, mi amor Tirándome a la alfombra Porque en ella está tu aroma Y a mí me llena tu paragancia Porque en ella está tu aroma Y así le das vida a mi alma Todavía en el ropero Tengo cosas muy tuyas Y cada noche las veo, mi amor A la luz de la luna Todavía en el espejo Donde tú me mirabas Se quedó tu reflejo, mi amor Tu figura dorada Tu figura dorada Se baila, se baila, mis amigos Me gusta recordarte, mi amor Me gusta recordarte, mi amor Cuando yo estoy a solas Me gusta recordarte, mi amor Tirándome a la alfombra Porque en ella está tu aroma Y a mí me llena tu paragancia Porque en ella está tu aroma Y así le das vida a mi alma Todavía en el ropero Tengo cosas muy tuyas Y cada noche las veo, mi amor A la luz de la luna Todavía en el espejo Donde tú me mirabas Se quedó tu reflejo, mi amor Tu figura dorada Saludos a toda la gente bonita Mis amigos Para todos ustedes A la luz de la luz